Soy la princesa Lucía del Reino de Marmillera. Yo no quiero ser princesa, pero lo soy, o eso dice mi madre, que es reina, la reina. Dice que soy una princesa porque mi padre es el rey, ella la reina y mi hermano el príncipe, porque vivo en un gran castillo con altas torres y un foso enorme lleno de agua. Pero ser princesa es un rollo, porque no me dejan cocinar, y a mi me encanta bajar a las cocinas del castillo y hacer pan. Ambrosía es la cocinera, y además de buena cocinera, es cariñosa y divertida. Cuando papá y mamá no me ven, bajo con ella y me enseña a mezclar la harina, el agua, la levadura y la sal, lo mezclo bien y con las manos hago bolitas de masa. Las estiro, les doy forma y las metemos al horno. ¡Mmm, qué panecillos tan ricos salen! Ambrosía está todo el rato quejándose, que si va a venir la reina y le va a mandar de vuelta a su casa, que si va a venir el rey y se va a enfadar tanto que le oirán gritar en el reino de al lado, pero yo sé que en realidad le encanta que baje a hacer pan con ella. ¡Mmm, verás como nos vamos a poner! ¡Uy, qué pinta! Mamá me pilló una vez con las manos en la masa y se enfadó tanto que me tuvo una semana sin comer chocolate. La verdad que estuvo muy mal desobedecerle, pero ¿por qué una princesa no puede ser cocinera? Yo no lo entiendo, yo no quiero ser princesa. Ser princesa es un rollo, porque no me dejan salir al jardín cuando llueve, pero cuando papá y mamá están de viaje, me escapo. Me pongo las botas de agua y el chubasquero y salgo al jardín. Sé que está mal llevarles la contraria, pero es que veo las nubes negras y las gotas que empiezan a caer y me entran unas ganas irresistibles de verlo todo desde ahí abajo. Me encanta caminar bajo la lluvia, mojarme el pelo, pisar la hierba mojada, saltar sobre los charcos, esperar a ver cómo aparece el arcoiris en el cielo y oler los árboles, la tierra y la lluvia. ¡Cómo llueve! Un día, papá y mamá regresaron de su viaje antes de tiempo. Llegaron por la mañana un día que había llovido mucho durante la noche. Me vieron entrar en el castillo mojada, acalorada y llena de barro. ¡Uf! ¡Cómo se enfadó mamá! En cuanto vi sus ojos de no puedo creer lo que estoy viendo, supe que me iba a caer una buena reprimenda. ¡Una princesa no se mancha de barro! Me dijo. Y me tuvo unas semanas sin nadar en el río. Pero ¿por qué una princesa no puede mojarse y mancharse de barro? No lo entiendo. ¡Cuántas veces te he dicho que no saltes en los charcos ni pises el barro! De verdad que no quiero ser una princesa, porque me encanta tocar el tambor. Mamá dice que las princesas tocan el arpa, el violín o el piano. Pero a mí se me da fatal lo del sol feo y nunca sé qué nota tocar. Me equivoco siempre de compás. Un día pasé por la parte de atrás del castillo, donde se supone que nunca debo ir. Encontré tres cubos enormes, creo que eran de basura. Les puse una tapa a cada uno y con las cucharas de madera de la cocina hice una melodía maravillosa. Divertida y súper guay. Pum, pam, pum, pam, pum, pam. Al rato vino Max, el chico de los recados del castillo, y cogió el cubo de basura de su madre. Pum, pam, pum, pam, tachun, chun, tatachun. Como la música era tan divertida, vino también Carla, la hija de Ambrosía, la cocinera. Trajo dos tapas de las ollas de cocer patatas de su madre. Pum, pam, pum, pam, tachun, chun, tatachun, plis, plis, plas. No podíamos parar de reír y mover el cuerpo al ritmo de nuestros cucharazos, tapazos y cubazos. Al final mamá bajó corriendo, pensando que había llegado el circo, y estaban ensayando en su jardín. Cuando vio que era yo, puso una cara de susto terrible. Ay madre, pensé, otra vez la he liado, de esta no me libro. Pero vamos a ver, ¿por qué una princesa no puede tocar el tambor? ¿Yo de verdad que no lo entiendo? ¡Qué rollo ser princesa! Me hacen ir con vestidos rosas y a mí me gustan los pantalones. Me hacen vestir con lazos y el pelo suelto. Y a mí me gusta la coleta. Me hacen poner zapatos y a mí me gustan las deportivas. Me hacen poner collares y coronas y yo los pierdo o se me caen todo el rato. Lo peor de todo es cuando a mamá y papá les da por presentarme a príncipes encantadores. Normalmente son hijos de los reyes de los reinos vecinos y nos conocemos todos desde que teníamos pañales. Aunque es una suerte que estemos tan lejos porque así nos vemos poquísimo. Los príncipes son otro rollo. Sonríen y me regalan flores. Bueno, eso está muy bien, pero casi todos son muy sosos y solo se puede hablar con ellos de espadas, caballos y comida. ¡Oh, y fútbol! Yo quiero ir a estudiar a la universidad. Cuando se lo dije, papá y mamá me miraron asombradísimos. Esta vez sus caras casi daban risa de los sorprendidos que estaban. ¿Dónde? Me preguntaron tres veces seguidas. ¡A la universidad! Les repetí. Aunque sabía que lo habían oído perfectamente. Quiero estudiar historia, arte, matemáticas, filosofía, geología, antropología... ¡Uf! No me acuerdo qué más dije porque papá me mandó a mi cuarto. Las princesas no van a la universidad, me dijo mamá. Estudian en el castillo, música, costura, baile y protocolo. ¡Oh, qué rollo! Además de todo eso, yo quiero ir a la universidad. Vamos, que no quiero ser princesa. Quiero vivir en un pueblo y escribir libros de lingüística. Quiero plantar lechugas y recogerlas antes de que se suban. Quiero conducir un tractor. Quiero pintar cuadros y hacer lámparas recicladas. ¿Por qué no puede hacer todo esto una princesa? Mañana viene la tía Emily. Es hermana de mi madre. Y mi madrina hace mucho que no la veo, pero seguro que me ayuda. ¿Ayudarte a qué? Me dice al día siguiente cuando le explico mis enormes problemas. ¡A escaparme! Le digo. ¿A qué va a ser? Me da miedo porque me mira con ojos raros. No, me suelta. ¿Cómo que no? Pua, pienso. Otra como mamá. No te tienes que escapar. Tienes que conseguir lo que quieres. ¿Quieres estudiar? Convence a tu padre. ¿Quieres cocinar? Convence a tu madre. Ya lo he intentado y no sirve de nada. Pues sigue intentándolo. Expon tus razones. Sonríeles. Busca lo bueno de cada argumento negativo que te den. Insiste. Siempre con cariño. El secreto, mi querida princesa, no está en dejar de ser princesa. El secreto está en las ganas. Y me quedé pensando. Había encontrado la forma de conseguirlo. El secreto estaba en correr la maratón sin tirar la toalla. Por mucho cansancio y muchos obstáculos que encontrara. Pero todo esto pasó hace muchos años. Soy bibliotecaria y me casé con mi príncipe, que era el jardinero. Y fuimos felices y comimos perdices. Y eso sí, sigo siendo princesa. La princesa de mi vida. La princesa de mi vida. La princesa de mi vida. Tiene un poco pobre para que sea. Y hay un poco pobre para que sea. Y pegenes, duplppe, el fritotra, cuáles, las containers, las Gestai, las operations, las auraitas, lasortes, las guitarras.